En un par de semanas, Arquera del Guadalajara estará jugando en Argentina. Se nos va a jugar allá a la Cono Sur. El Guadalajara Femenil enfrentará su segundo partido de la Summer Cup con la misión de entrada de salir del fondo de la tabla. Son último lugar en su grupo y se han reagendado ya partidos de nuestras Chivas en la Liga MX. Bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros este jueves. Guadalajara sierra preparación para enfrentar su segundo partido de la Summer Cup. Ya les habíamos platicado porque alguien me volvía a escribir. Oye, y Licha. Licha viajó. Licha participó en la parte de los retos Juegos de Estrellas. Hizo el viaje y ya está trabajando con el equipo. Está entrenando con nuestras Chivas que salen con la misión de ganar su primer partido internacional. Habíamos platicado, Guadalajara, internacionalmente partidos oficiales. No ha ganado todavía. Por si fuera poco, somos último lugar de grupo. Y vamos a ver la tabla. Estamos en el grupo D. Me decían lo de los puntos porque le habíamos sumado tres puntos al equipo de Nueva York. Dan un punto nada más. Entonces, el líder es el equipo de Washington. Tres puntos que nos ganó el partido. Ellas tienen tres. Después el equipo de Nueva York empató con el equipo de Chicago. Empataron en el tiempo regular. En este torneo no hay empates. Después, si hay empates, se tienen que ir a tiros de penalti y al ganador le dan un punto extra. Por eso el Nueva York tiene su punto por el empate. El punto por haber ganado la serie de penaltis tiene dos unidades. Están en la posición número dos. El equipo de Chicago, un puntito por el empate. Posición número tres, Guadalajara. Último lugar de grupo. Un partido jugado y además tiene una diferencia de goles negativa. Menos uno. El sistema de competencia, más o menos se los habíamos platicado. Son cinco grupos. Así que incluso siendo líder de grupo no existe la garantía de avanzar a semifinales. De los cinco grupos solamente van a pasar los cuatro mejores líderes. Así que complicado para el Guadalajara alcanzar el liderato y después de eso ser uno de los mejores cuatro líderes. No pinta bien, no pinta fácil, pero no es imposible. Vamos a ver cómo le va a nuestro rebaño sagrado el día de mañana. De una vez les doy el horario del día de mañana. De una vez para irnos en orden con el tema. El partido de este viernes es a las seis de la tarde contra el equipo de Chicago. La Red Starts. Así que cinco de la tarde. Transmisión en vivo de la Nación Chiva para que el partido de inicio a las seis. Ahí están los datos chiva hermanos para no perdernos mañana el segundo partido del Guadalajara femenil en la Sommer Cup. Platiquemos ahora de la agenda de Guadalajara en la Liga Mexicana porque ha sufrido más cambios. Se ha dado uno más. Ya se los habíamos platicado desde el día lunes, pero ya aparece incluso en el calendario. Antes de hablar de ello, chiva hermanos, los invitamos. Si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado. Si les gusta este video, denle clic al botón de like. Si les gusta nuestro canal, ayúdenos a compartir. Gracias de verdad a los suscriptores. Todo esto no cuesta nada. Es totalmente gratis. Si quieren apoyar el canal de otra manera, bueno, le pueden dar clic al botón de unirse. Eso sí tiene un costo. 49 pesitos o 3 dolaritos mensuales. Muchas gracias de verdad. Vamos con la actividad de Liga MX porque ya se reagenda. Al menos ya aparece así también en el calendario. Ya se los habíamos platicado desde el lunes, pero no era oficial, aunque no ha llegado un anuncio oficial. Ya aparece en el calendario reagendado el partido de Guadalajara, sobre todo de la jornada 3. El de la jornada 2 ya se había reagendado, que es este, el de la jornada 2. Déjenme, ahora les voy a mostrar. Partido reagendado. Este ya estaba el del día para el día 22 de agosto. Jornada número 2 ya estaba pactado con el equipo de León. Siete de la noche con seis minutos. Partido correspondiente a jornada 2 que Guadalajara no disputó por estar en Estados Unidos. El de la jornada 3 era el que metía en complicaciones a Chivas porque Guadalajara tenía que jugar su partido de este viernes y regresar a México para enfrentar el martes al equipo de Mazatlán, que es este de la jornada 3. Y después de eso, regresar a Estados Unidos para enfrentar al equipo de Nueva York. Por fortuna, bueno, ya se logró la negociación. Este partido contra Mazatlán se va a pasar para el 19 de septiembre a las 8 de la noche en el estadio Akron. Así que Guadalajara se va a quedar allá. Les habíamos adelantado eso el lunes, pero todavía no estaba confirmado. Chivas se quedarán en Estados Unidos. Ahora, pudiera haber un ajuste más. Si Guadalajara avanzara a las semifinales, que quedara líder de grupo y se metiera como uno de los mejores cuatro equipos del torneo, se tendría que reajendar el partido contra Puebla, porque se juega la misma semana que están programadas las semifinales. Pero bueno, ¿para qué anticiparnos? Primero hay que terminar de jugar Summer Cup y ya después veremos si Guadalajara alcanza a meterse como uno de los cuatro mejores equipos del torneo. Se ve complicado, pero bueno, hay esperanza. Hablemos ahora de la futbolista del Guadalajara. Varios de ustedes me habían preguntado qué pasaba con la tercera arquera, bueno, la que fuera tercera arquera de Chivas, que se fue prestada al equipo de Santos todo el año pasado. Se fue prestada a dos torneos. No le fue bien. Es la realidad. De regreso a Guadalajara ya no tuvo espacio y le estaban buscando a Comodo. No hubo espacio en ningún equipo de la Liga MX para Karol Contreras. La buena noticia para ella, digo, habrá que verlo también como algo positivo que ya encontró equipo. Está muy cerca de firmar en Argentina con el Huracán. No es un equipo destacado ahí en femenil. Ahora va en lugar 17, me parece. Pero pues bueno, ella seguirá teniendo actividad de las cosas positivas. Ha encontrado equipo. Se sabe muy poco de este movimiento porque incluso todavía no es oficial. Todavía no es oficial esta transferencia. No es oficial tampoco si Guadalajara todavía tiene sus derechos federativos o ya se va como futbolista libre. A veces Guadalajara cuando no encuentra Comodo para futbolistas, ya sea varonil o femenil, pues ya le dice bueno, ¿sabes qué? Terminamos contrato. No te vendo, pero tú eres libre de contratarte con quien quieras. Entonces pareciera que Guadalajara le dio su libertad y que Karol Contreras es la que se encontró equipo. Hay que estar a la espera también de anuncios oficiales para saber cuál es la situación. Vamos contractual, si todavía pertenece a Chivas o ya no, pero por ahora la información es que será nueva futbolista de el Huracán de Argentina. Suerte para Karol Contreras. Más tarde viaja el equipo. Todavía no hay lista de convocados. Si llega buena hora hacemos video y si no, mañana les estaremos platicando de lista de convocados para la League Cup en varonil. Por ahora es todo, Chivas hermanos. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chivas. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete.